Ya calmados tus enojos, ya apagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad, tú eres el amor de mis amores No te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo vivir Música Te gané con mis verdades, te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué, sabrás de mi dolor si mi alma miras No te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo morir Gracias por trabajar, gracias por haber No te culpo si no vuelves, te perdí por mi amor Gracias por tanto amor, gracias por estar Gracias por tanto amor, gracias por haber